Muy buenos días, les mando un fuerte abrazo. Antes de comenzar, quiero felicitar a todos ustedes por su gran esfuerzo. Están cumpliendo con sus tareas en tiempo y forma. Muchas felicidades pues por cumplir con sus actividades. Vamos a ver el tema, fracciones mayores que uno de la recta numérica en el libro vamos a ir a trabajar. Pero antes pues vamos a recordar que la recta numérica es una línea, una línea que está dividida en partes iguales. Aquí vamos a poner el cero porque siempre comenzamos del cero y aquí vamos a poner el uno, tengo un entero y aquí tengo dos. Voy a representar en esta recta siete cuartos. Ah, entonces va a estar dividido aquí en cuatro. Dos, cuatro. Va a estar dividida en cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Represento un cuarto, dos, tres, cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, seis cuartos y siete cuartos. Aquí represento siete cuartos en mi recta numérica. Bueno, vamos a comenzar en la página 102. Nos dice, resuélvelo y coméntalo. Supón que la longitud de una tira de papel es un entero. Dobla por la mitad dos tiras de papel. Aquí vamos a doblar dos tiras de papel. Tenemos dos tiras de papel y se doblan a la mitad. Entonces, tengo medios y los doblo a la mitad. Vamos aquí a pegar para que los veas. Ya están partidos y ya están señalados. Ahora nos dicen, ¿cuántos medios tienes? ¿Cuántos medios tenemos? Tenemos un medio, dos medios, tres medios y cuatro medios. ¿Cómo representan los medios sobre las líneas de doblez? ¿Cómo lo decidiste? Haz un dibujo para mostrar tu trabajo. Entonces, pues las líneas de doblez son estas. Y vamos a tener siempre el comienzo del cero. Voy a empezar ahí el uno y aquí tengo dos. Tengo dos tiras. Una tira, dos tiras. ¿Cómo lo voy a representar? Pues igual va a estar dividida la mitad y va a estar dividida la mitad. Aquí tengo un medio, aquí serían dos medios, tres medios y aquí cuatro medios. Pero recuerda que aquí ya no ponemos este numerito porque ya sabemos. Cuando el numerador, aquí, cuando el numerador y el denominador es igual, pues tenemos un entero. Dos medios me está diciendo que es un entero. Por eso ya no se pone la fracción. Y dibujas. Dibujas así los pedacitos del papel y también ahí está nuestra línea. Nos dice abajo, si añades una tercera tira de papel doblada por la mitad, ¿cuántos medios tendrías y cómo los representarías en las líneas de doblez? Ah, vamos a agregar una tercera línea de esta tercera línea. Y por lo tanto le vamos a agregar aquí la tercera línea. Sería, y también va a estar dividida pues a la mitad. ¿Cuántos medios tendrías? Tres, cuatro, cinco medios y pues aquí sería seis medios. Y vamos a contestar cuántos, ¿cuántos medios tendrías y cómo los representaríamos? Tendríamos, tendríamos, ¿cuántos? Aquí está, seis, fíjate, cinco medios y seis medios. Seis medios. La representaríamos, la representaríamos, representaríamos sobre líneas, sobre líneas de doblez. vamos a poner un medio a seis medios. Aquí está nuestra línea de doblez, que es un medio a seis medios. Y en la número 113, dice, un conejito salta de siete cuartos de la distancia de una pista. Y ahí nos muestra siete cuartos. Es decir, un entero está dividido en cuatro partes. En las rectas numéricas también se pueden representar fracciones que son mayores que uno, es decir, que un entero. El entero es la distancia entre el cero y el uno. El denominador es cuatro, divide el entero en cuatro partes iguales, cada parte es un entero. Ahí está. Por ejemplo, aquí, aquí está dividido en tres partes, entonces son tercios. El numerador es siete. Hay siete partes de un cuarto. Se puede dibujar el punto que muestra siete partes de un cuarto como siete cuartos. Y ahí tenemos un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, seis cuartos y siete cuartos. Ahora nos dice ahí abajo, un punto de la siguiente recta numérica se representó con la fracción dos tercios. Aquí tenemos dos tercios. Las partes que están marcadas en la recta numérica son iguales. Escribe las fracciones de otros puntos que se muestran en la recta. ¿Qué nos falta escribir? Ah, nos falta escribir aquí, aquí y aquí. Entonces, aquí tengo un tercio, dos tercios, tres tercios, cuatro tercios y cinco tercios. Nos pasamos a la página 114. Vamos a quitar esto porque vamos a quitar espacio. Y nos dice en la número uno. Escribe la fracción que estaría a la derecha del punto dos en la recta numérica de este ejercicio. A ver, aquí tengo mi línea numérica, me dice que llega aquí. Vamos a recordar. Está dividido en cero, uno, dos y está dividido en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué número sigue aquí? Si está dividido en cuatro. Ah, tengo un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco, cuatro cuartos. Aquí ya le estoy agregando, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. No la dividí. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres y cuatro, dos. Ahora nos dicen un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, seis cuartos, siete cuartos, ocho cuartos. Y aquí seguiría nueve cuartos, nueve cuartos. Entonces, nueve cuartos es la respuesta. Porque recuerda que aquí estamos hablando de cuartos, donde dice el niño. Por eso tengo aquí dos. Y están dividido en cuartos, en cuartos, en cuatro partes. Entonces, seguiría nueve cuartos. Vamos a evaluar el razonamiento. Sandra dice que diez octavos está a la derecha de nueve en una recta numérica. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos a ver por qué. Sí. Y ahorita vamos a poner el por qué. Esta es mi recta numérica y dice que va a estar dividido en ocho partes. Vamos a ponerlo un poco aquí. Mi empieza en el cero y es el uno. Entonces, va a estar dividido en ocho partes. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Dividido. Entonces, tengo un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos, seis octavos, siete octavos. Y aquí pues tengo ocho octavos. Y aquí voy a continuar de este lado porque nos dicen que nos está hablando de diez. Entonces, va a seguir acá. Entonces, ocho, nueve y diez octavos. Entonces, por eso está a la derecha. Sí. ¿Por qué? Porque del nueve pues sigue el diez. Sí. Ya que de nueve octavos sigue, ¿qué? Pues sigue diez. Diez octavos. Sigue diez octavos. Y nos dice la número tres. Y la número cuatro. Completa las rectas numéricas de los ejercicios tres y cuatro. Toma como referencia las fracciones que hay en cada uno. Pues ya sabemos. Vamos a hacer nada más aquí la tres. La tres. Ya ahí ya la tienes. Siempre voy a comenzar en el cero. Y nos dice aquí, nos falta esta parte de aquí. Y aquí nos dice que tengo dos tercios. Aquí que tengo tres tercios. Y nos marca aquí el uno. Y acá nos falta. Entonces, ¿qué número nos falta? Pues nos falta. Si aquí tengo dos, aquí me falta un tercio. Y acá, por lo tanto, me falta cuatro tercios. ¿Sí? Un tercio, dos tercios, tres tercios y cuatro tercios. Abajo estamos hablando de cuartos. Entonces, me falta escribir un cuarto. ¿Qué más sigue? Vamos a poner aquí, vamos a dibujarla para que tú hagas solito lo que es la práctica independiente. En el número cuatro. ¿Qué número nos falta? Tenemos cero. Tenemos aquí el uno. Y aquí tenemos el dos. Aquí es al revés. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y tenemos dos cuartos. Tres cuartos. Cuatro, seis cuartos y ocho cuartos. Pues solamente vamos a escribir los números que nos faltan. Nos falta aquí un cuarto, cuatro cuartos, cinco cuartos y siete cuartos. Ese es el ejercicio número cuatro. Entonces, está muy sencillo. Recuerda que cada rayita estamos representando una fracción. Nos falta un cuarto porque ya nos dice que hay dos cuartos y que hay tres cuartos. Nos falta cuatro cuartos, cinco cuartos, ya está seis cuartos. Y escribimos siete cuartos y ya en mi libro ya tengo ocho cuartos. Y así vas a hacer tu práctica independiente. Escribir las fracciones que faltan en cada recta numérica. O dividir, o dividir de acuerdo a la fracción que te está indicando. Nos vemos en la siguiente clase.